Bueno, vamos a ver, os voy a presentar un spa que quiero que valoréis. Es un spa dedicado para niñas de 5 a 12 años. Vamos a estar en directo, vamos a hablar con la persona que creo es spa en Sevilla, pero hay otra franquicia en Barcelona y queremos saber en qué consiste y cuál es la denuncia que ponen, porque hay quien lo ve sexista. Solo niñas. Claro, o sea, aquí la cosa es que, según los dueños, es una empresa que va fenomenal, de hecho tienen 25 establecimientos por toda España, donde dicen los dueños que en 2013 fueron hasta 250.000 niñas a las instalaciones. Según como digo los dueños, dicen que es un sitio estupendo donde las niñas pasan un momento divertido y valoran el cuidado personal y en cambio sus detractores dicen que es un tipo de negocio que perpetúa los estereotipos de género, la desigualdad y el decirle a las niñas que al final lo único, lo más importante es estar guapa y ahí están en contra. Vamos a presentarles a Miguel Ángel Parra, que es el dueño del spa, y también a Judith Teres, que es portavoz del Proyecto ELA. Muy buenos días, Judith. Buenos días. Judith Teres, portavoz del Proyecto ELA. ¿El Proyecto ELA qué es exactamente? Ella. Proyecta ELA. Somos dos profesionales, Julia Mas y Judith Teres, que somos profesionales especialistas en temas de género e igualdad y tenemos una página web en la que hay un apartado de blog en el que opinamos sobre varios temas y precisamente en este blog fue donde ya en el mes de junio dimos nuestra opinión sobre la apertura de un centro de Princelandia, concretamente en Sabadell. Vale, bueno, ya tengo también con nosotros a Miguel Ángel Parra. Miguel Ángel, buenos días. Hola, ¿qué tal, Mariló? Buenos días desde Sevilla. Bueno, a ver, ¿cómo nace este spa? ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto? Bueno, mira, te cuento. Mi plan de hacer una necesidad de mi hija Ángela, que en aquel momento tenía 11 años. Ella, en principio, nos comenta su idea, su concepto de ocio alternativo y nosotros lo pusimos en mano y desarrollamos un proyecto empresarial. Y decirte que Princelandia está abierto, la horquilla va entre niñas entre 4 y 12 años, pero también están acudiendo madres con 30, con 40, incluso abuelas con 80. ¿Qué ofrecen dentro? A ver, nosotros orientamos todo hacia lo creativo, ¿no? Se está pintando Princelandia en algunos sectores como que solamente buscamos la parte del físico, para nada. O sea, nosotros no hacemos belleza, hacemos ilusión, magia, diversión, un espacio de ocio. Sí, pero quiero saber, señor Parra, yo entro a Princelandia y ¿qué puedo hacer ahí dentro? Pues es una hora de magia y de fantasía donde todo lo que se aplica no es, como dicen, cosmética ni maquillaje profesional, todo es maquillaje de fantasía, es ilusión, música clásica, los niños interactúan y es simplemente una hora de desconexión del mundo real a un mundo de fantasía simple y llanamente. ¿Por qué dice entonces Judith Terés que caen en todos los roles de mujer guapa, sumisa, que tiene que estar perfecta para su príncipe, no para sí misma, sino para gustar a los otros? ¿Yudit? Mariló, mira, es que no he podido escuchar a lo que decía... El señor Parra lo que ha dicho es que es un lugar de ocio y de fantasía, que si tú entras ahí siendo una niña de 5 años, a 20, a 30 o a 80, lo que vas a ver es música, te van a maquillar con cosas imaginarias, ¿no? Imaginación y fantasía. De momento es lo que ha dicho. Bueno, nosotras lo que decimos es que al final no discutimos que sea un espacio de ocio y tampoco ponemos en duda que las niñas que vayan allí puedan pasárselo bien, incluso yo podría pasármelo bien si voy allí, me maquillan, me pintan las uñas. El problema no está en lo que se hace allí solamente, sino en que esto no vaya acompañado, por ejemplo, de un espacio de reflexión en el que se les explica a estas niñas y a los niños y a las personas que vayan, en fin, al final a estos centros, que esto no es realidad, que es fantasía y que igual que cuando una puede ir a Porta Aventura y ver un espectáculo, saber que es falso y que es fuera de la realidad, cuando sale de Princelandia la vida real es la de las chicas que tienen que ser independientes y que tienen que querer ser felices y luchar por salir adelante ellas solas y no estar siempre guapas y preparadas para gustar al resto. Me gustaría preguntarle al dueño, permíteme Judith, al dueño de la empresa, a Miguel Ángel, gracias, si es un lugar exclusivamente para niñas o también pueden entrar los niños. Entran niñas que se visten de pirata y niños que se visten de princesa, es decir, estamos en una sociedad avanzada, plural, donde las personas, los padres, son quienes tienen que, digamos, regular los espacios de ocio y es muy importante desde el seno familiar que esto se diga, es decir, que son los padres quienes controlan dónde van sus hijos y poner límites en tiempo y en forma. Y entonces hay actividades allí también para los niños, Miguel Ángel, no solo para las niñas. Por supuesto, decía antes que orientamos, hay talleres creativos, repostería, arte literario, es decir, hay un gran abanico de servicios que fomentan el talento creativo en los niños. Se les enseña a escribir poesía o a pintar no solamente su cara, sino un lienzo. Si hablamos de magia, no puede faltar la poesía, ¿no? Que no puede faltar la poesía en el centro, que si además de maquillarles de forma fantástica y estupenda de princesa, que si también escriben poesía que es parte de la magia, dice Esmeralda. Es la pregunta. Efectivamente, es decir, hay talleres creativos orientados a la parte literaria, a la parte del dibujo, a la parte de... Ahora, por ejemplo, tenemos un servicio que es Prince Chef, donde niños y niñas hacen su receta y... O sea, que es una escuela fantástica. No, es un espacio de ocio alternativo. ¿Quién les prepara para maquillarse, para cocinar, para leer, o sea, para hacer poesía? ¿Hay profesores? Mira, todas las... Mira, perdón, permíteme, todas las monitoras que trabajan en los centros de Princellandia están estudiando o han terminado la carrera de educación especial, pedagogía, psicología, no solamente... Y además, hay niños en exclusión social, que trabajamos también con ellos, niñas autistas, ciegas, síndrome Down. En Princellandia no hay límites. En Princellandia no hay límites. Damos cabida a todo el mundo. Ahí ha quedado el dueño del señor Parra. Pero había que ponerlo también Princellandio, ¿no? Princellandia y Princellandio... Y es que Princellandia suena a princesa. Las imágenes que hemos visto es todo rosa, no sé, será coincidencia. Bueno, porque a las niñas de esa edad les encanta. Dime, Judy. Disculpad. Mira, yo quería preguntarle a este señor, al señor Parra, si él podría explicarnos qué valores promueven o qué es lo que ellos buscan, aparte de que sea un espacio de ocio, ellos hablan mucho de que allí se educa. Y me gustaría saber qué valores educacionales promueven, porque a nuestro entender, desde Proyecta Ella, lo que se promueve es la socialización en la sexualización y en la cosificación de la mujer, si hay otros apartados temáticos, como pueden ser cocina o piratas... Vas y Judith, a ver, ¿qué valores tienen en el... señor Parra, qué valores tienen en este spa? Precisamente, nosotros, cuando los niños entran en el centro, lo primero que se les da una charla de normas y conductas, de que tienen que valorar que en espacios abiertos hay una norma de respeto hacia los demás. Hay unos protocolos que en todos los centros Princelandia trabajan de la misma forma, pero quiero hacer un inciso, Mariló. Pero muy breve. Sí, mi hija tiene 11 años, creó un concepto de marca, ¿de acuerdo? Mi hija habla tres idiomas, porque sus padres, te quiero decir con esto que es lo que decía antes, son los padres los que tienen que regular todo esto. Señor Parra, sí, no, no, desde luego, bueno, ya está hablado, ha quedado claro, hemos dado la información y ya cada uno que saque sus conclusiones. Me voy con una última hora. Chicos, anticorrupción.